Bueno, este año las Mises las hemos preparado tipo express, como le digo yo, que le di una clase rapidísimo, estuvimos clase como dos horas, clases individuales. Yo agarraba 10, 15 minutos con cada una y les explicaba muy lenguaje coloquial, como les decía yo a ellas, para que pudieran entender rápidamente y estuviesen el tumbado rapidito porque no hemos tenido tiempo de recibir tantas clases como otras oportunidades. El año pasado, por ejemplo, eran cuatro o cinco meses para la preparación y ahorita tenemos aproximadamente un mes con ella, preparando más que todo para bailar, para el evento que tenemos hoy, para la presentación a la prensa de las Mises y las clases de pasarela comienzan a partir de la semana que viene ya de manera intensiva, tanto individual como en grupo. Tenemos también el grupo, bueno, como lo dijo Joaquín, que lo dijo ayer, el grupo es muy completo y que entre ellas mismas hay mucha coordinación y eso es muy fácil para trabajar en equipo. Yo creo que vamos a hacer un buen trabajo, como todos los años siempre hay una que otra que de repente te hace sufrir un poquito, de repente le dedica más tiempo porque tiene problemas de coordinación, de ritmo, es un poco sorda, es normal. Ahorita no voy a confesar quién es, pero tengo dos, tengo dos karmas este año, pero no importa, si las tengo que ir a dormir conmigo en mi casa me las llevaré, pero ellas van a bailar bien y van a tener su tumbado perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!